Me lo dijeron que te vieron muy triste y que estás muy decaída y la alegría perdiste decepcionada que no te importa más nada por el drama que sufriste y ahora consultas a tus amigas y a parte de tu familia a ver si alguien te aconseja y te auxilia ya deberías volver a ser como fuiste siempre y hacerle caso al dicho de tu papá si se fue ya de tu casa y abandonó su nido no hace falta más testigos y la duda te persigue ahora ya que pase el que sigue no habrá nadie que se anime a ofenderte por lo que hagas ya que pase el que sigue que pase el que sigue no te arrepentirás tú te entregaste con lo mejor y más sublime te jugaste le diste todo y él te enamoraste y solamente con traición él te pagó y aunque vuelva y te lo pida que regrese suplicando ya no te queda margen para perdonarlo que lo perdone otra pero vos no si se fue ya de tu casa y abandonó su nido no hace falta más testigos y la duda te persigue ahora que pase el que sigue ahora que pase el que sigue no habrá nadie que se anime a ofenderte por lo que hagas ya que pase el que sigue que pase el que sigue si abandonó su nido no hace falta más testigos y la duda te persigue